¡Suscríbete al canal! ¡Llegaron! No da mucho miedo a primera vista. Miren, lindas piedras. El aquelarre las usaba en sus rituales. Hay historias sobre un culto que sacrificaba bebés en este lugar. La forma de la casa tiene relación con el mundo de los espíritus. Para alejar a los espíritus. En realidad, para poder retener a uno. Encontré una tabla huiga. Esta noche vamos a jugar. Tomás, tienes que sacarlos de ahí, ¿me entiendes? ¿Hay un espíritu esta noche entre nosotros? Sí, hay un espíritu. Es demasiado tarde. Ya empezaron a jugar. Te harán seguir jugando hasta que todos mueran. Es fantástico. ¿Qué pasa? ¡No me duele! ¡No! La maldición de la huija.